Y ya trabajando desde hace tiempo para Expo Agro 2023, que siempre la cita es en marzo, una cita muy importante donde nos encontramos con todos los distribuidores y con el mundo del agro, con todos los productores ganaderos que es nuestro segmento. Bueno, Mecano Ganadero es sponsor oficial de Expo Agro, pero además todos los productos Mecano Ganadero para la ganadería durante la muestra están presentes en esa muestra. Sí, 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 somos patrocinadores, oficiante, otro año más junto a Expo Agro y tendremos también todas nuestras instalaciones en el sector ganadero, todos los corrales van a ser nuestros, así que todo lo que pase por esa área van a ver nuestros corrales. ¿Líneas llega Mecano Ganadero a Expo Agro y que van a poder ver los productores ganaderos de todo el país? No, llegamos como siempre toda nuestra línea de productos, pero bueno, van a ver la nueva novedad que es nuestra casilla hidráulica que la vamos a estar presentando en Expo Agro. Esa va a ser la gran novedad y creo que va a ser lo que se lleve todas las miradas más allá de las demás instalaciones y corrales que vamos a estar mostrando. ¿Qué nos podés adelantar de esa casilla, Franco? Y es una casilla nueva, desarrollada y pensada para agilizar el trabajo, pensada en bienestar animal y además seguridad de los operarios. Creo que va a tener un muy buen año la casilla hidráulica. ¿Es un trabajo de investigación de mucho tiempo y el diálogo con los productores a partir de allí es que se construye esto? Sí, 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 sí. Es de muchos años. Necesitábamos una renovación en este producto y bueno, veníamos trabajando y llegamos para Expo Agro para poder mostrarla, creo que es el momento ideal y el lugar indicado. Bueno, Mecano Ganadero no solamente está trabajando en la región de la Pampa Húmeda, sino todo el país, inclusive fuera del país, con algunos productos. Sí, sí. Nosotros trabajamos vía distribución a nivel país. Tenemos 250 distribuidores distribuidos a lo largo y ancho del país y también estamos presentes en Uruguay y estamos buscando nuevos horizontes en Sudamérica. Llega a Expo Agro y el productor es ganadero, busca siempre alguna condición especial que pueda encontrar en la muestra. Bueno, Mecano Ganadero va a llegar seguramente con alguna condición para sus clientes. Sí, siempre vamos con condiciones especiales a Expo Agro. Este año lo será. Iremos con descuentos y plazos especiales. Además que los bancos siempre tienen líneas bonificadas por un periodo determinado, pero que podemos hacer uso en Expo Agro. Bueno, ¿pueden entonces comunicarse esos días de la muestra con sus distribuidores o en la misma muestra para poder encontrarlos? Sí, pueden encontrarnos en el stand 1250 en Expo Agro, del 7 al 10. Así que ahí está y vemos y lo esperamos a todos.